Gracias, gracias. Me avisan rápido por otra cosa. ¿Y tú qué haces aquí, Misael? Primita, ¿eh? Bueno, es que vine a buscar a José Milo. Ya sabes que me urgí hablar con él y... Sí, no, no está, Misael. Ya para la obra. Ay, Misael. Misael, está listo. Te tienes que ir. ¿Alguien te puede ver? ¡Vete! Rebeca, no me importa. En serio, no me importa. No, pero a mí sí me importa. Es que yo por ti estoy dispuesto a correr cualquier riesgo. No quiero que nadie se dé cuenta que estás aquí. Es la mejor noche de mi vida. Y así puede ser todas las noches de nuestras vidas, Rebeca. Sí, pero por el momento no se puede, Misael. Si queremos que lo nuestro dure para siempre, tenemos que hacer que las cosas pasen a su debido tiempo. ¡Todo su tiempo, papi! Ándale, ya vete. A ver, venga. Ya, ya, ya. Un último beso. Ya. Ándale, no digo que te vengas, estás aquí. Está bien, hija. Ojalá. El saco. Ya, 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 ya. Avisa rápido. ¿Y tú qué haces aquí, Misael? Primita, eh. Bueno, es que vine a buscar a José Milo. Ya sabes que me urgí a hablar con él y... Sí, no, no está, Misael. Ya para la otra. Sí, no, mi hermano salió muy temprano. Tenía algo muy importante que hacer antes de ir a la oficina. Y luego lo voy a ver en el Ministerio Público. Como verás, tiene un día bastante ocupado. Pues sí. Eh, bueno, me lanzo el corporativo para alcanzar. Ajá. Que tengan un bonito día. Y tú deberías vestirte un poco más para hablar con mi primo, ¿no crees? Ay, ¿en qué año vive? De que la gente no usa pijama a esta hora. ¿Qué será eso tan importante que fue a ser José Emilio? ¿Se seguirá viendo con la estúpida de Angeli? Híjole, es que no entiendes, José Emilio. De veras que eres idiota. ¿A qué hora regresaste anoche, José Emilio? ¿Y por qué saliste tan temprano hoy? Ni siquiera me esperaste a desayunar. A ver, ¿dónde estás, para empezar? Por favor, Rebeca. No tengo tiempo para tu interrogatorio. Estoy ocupado. Hablamos después. Necesito averiguar si la ofrecida de Angeli sigue viéndose con mi marido. Las gráficas. Gracias. ¿Están todas aquí? Necesitaba que revisara las gráficas, José Emilio. Perdón. Yo sé que ahorita no tienes cabeza para esto y que estás abrumado con lo de Cristina. Sigo sin poder creer que esté detenida. Mi tío Adolfo se está haciendo cargo del caso. Hoy le van a hacer la prueba de Harrison. En este momento le están haciendo la prueba de Harrison a mi mamá para demostrar que ella no disparó la pistola. Y con esto esperamos a Carla para que lleven libertad del resto de la investigación. Por supuesto. ¿Y cómo está ella? Ya te imaginarás. Mi mamá está encerrada en una celda sufriendo. Solo vine porque es importante la junta con los ejecutivos, pero después me voy al Ministerio Público a ver si ya están los resultados de la prueba. Lo siento mucho, hermano. Estás pasando un momento muy complicado. Sí. En estos momentos lo único que quiero es sacar a mi mamá de ese lugar. Aunque para hacerte franco ya no sé qué más puede pasar. Toda mi vida es un caos. Anoche me enteré de que Angeli se va a casar con Renato. ¿Qué? No, no puede ser cierto, hermano. Eso es imposible. Ella no haría algo así. Sí, pero... Angeli te ama. Decidió sacarme de su vida por completo. Y lo peor es que no puedo hacer nada para evitarlo, Sebastián. Rebeca me tiene patado de manos. No puedo hacer nada. Voy a perder a Angeli para siempre y no quiero. Bueno, tranquilo. Seguramente vas a encontrar alguna solución. Ahorita tienes que pensar con cabeza fría para tomar la mejor decisión. Sí. Sí, supongo que no puedo pensar con claridad, decir tantas cosas. Que me siento... atrapado y no sé cuándo va a terminar esta pesadilla, Sebastián. Pero por lo pronto, necesito concentrarme en la junta porque... no puedo permitir que la empresa se vaya a la quiebra. Es el patrimonio de mi familia. ¿Y ahora a ti qué, mosquito picó? Parece que te sacaste la lotería. ¿Esto te dice algo? ¿Le vas a proponer un matrimonio a Angeli? Ya lo hice. ¿Y? Digo, si traes el anillo, supongo que te dijo que no. No, a ver, no me dio el no rotundo. Me dijo, déjame pensarlo. Pero de mí depende que ese déjame pensarlo se transforme en oxígeno. Ese sí que tan deseado tengo que escuchar. No sé qué decirte, Renato. Mira, me preocupa que te hagas muchas ilusiones. Y me voy a traer conmigo el anillo todo el tiempo. Porque cuando menos lo espere, estoy seguro que Angeli me va a dar el sí. Espero que así sea. ¿Qué pasa? Pensé que me ibas a echar más porras. ¿No crees que yo puedo conquistar a Angeli? No, no. Yo solo digo que... que ojalá Angeli sepa valorarte porque no quisiera verte sufrir por ella. José Emilio, tú ya perdiste a Angeli. Es momento que la dejes seguir con su vida. Entiende. Cuando estás cerca, la lastimas. Tú ya te casaste con Rebeca. Ahora dedícate a tu matrimonio. Mi vida, nunca voy a olvidarte. Aunque tenga que pasar mi vida al lado de Rebeca, mi corazón siempre será tuyo, Angeli. Te amo tanto. ¡Ey! ¡Ey! ¡Alto ahí! Oiga, ¿qué le pasa? No, no puede andar aquí entrando como Juan por su casa, ¿no? Y menos si... si no trae la ropa de seguridad, oiga. Pues, oye. Oiga, le estoy hablando. Oiga, ¿qué le pasa? No, oiga, no. ¿Tampoco puede ir para allá? Oiga. Ok. Entonces, estas son todas las requisiciones, ¿verdad? Sí, Angeli, ahí están todititas. Espera ahí. Perfecto. Oiga. Mira, Angeli, no, pues, pues, tú me vas a perdonar, pero esta, pues, no me dio chance de nada y no pude detenerla. Está bien, Pinky, no te preocupes. Nos dejan solas, por favor. Ah, sí, como tú digas, Angeli. Pero vamos a estar aquí afuera por si algo se te ofrece, ¿sí? Gracias, Marisa. ¿Qué quieres ahora, Rebeca? Gracias, Marisa. Gracias, Marisa.